Sí, así es, Melis. No te imaginas lo feliz que me siento porque el evento ya ha venido. Esa es una muy buena noticia. Y yo estoy contenta también. Te lo agradezco, Melis. Y, ¿cómo estás? ¿No tienes alguna novedad que contar? No, nada nuevo. Todo sigue igual. Mi vida no es interesante. Escucha, te extraño mucho. Deberíamos vernos pronto. Sí, por supuesto. Cuando quieras. Claro que sí, que tengas lintería. Hermana, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué los estás escondiendo? Es una estupidez. Ahora sé la verdad. Esta vez eres muy alegre. Me alegra. Mucho. Gracias. 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 Gracias por ver el video